Lene, Iván, Roberto, Ángel, Matista y Guiomara El estreno de Agua Bella, Sentimiento Big Este es el sentimiento original De Agua Bella Dime amor de mi alma Hasta cuando sufriendo Estaré por tu cariño Esperando tu regreso Si sabes que yo te quiero Y hasta morir prefiero Al saber que me perdí Mi rueda es mirar que no eres mío Estoy rogando al cielo Tenerte pronto aquí en mi vida Tomarte aquí en mis brazos Y agradecerte, perdonarte Llorar, llorar Llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú serás mío Llorar, llorar Llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú serás mío Agua Bella Hoy quiero recordar de nuestro pasado Hoy quiero revivir nuestro idio Aquellas horas que vivimos tan felices Aquel romance inolvidable de los dos Con tu recuerdo he vivido eternamente Con tu recuerdo he vivido eternamente Con tu recuerdo he vivido eternamente Mi nostalgia Mi nostalgia Llorando por tu amor Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para morir Te ruego que vuelvas a mi lado Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para morir Si puedas a mi lado Si quiero que se quede Que ama Cada día que pasa a la hora en mi mundo Yo siento que te amo y te amo mucho más No hay distancia en mi tiempo, ni estante en ningún templo Que impide que te diga, te quiero, te quiero Que impide que te diga, te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad, con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad, más que mi vida te amo Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie Que impide que te diga, te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie Lo nuevo, nuevo de Aguabella, el estreno para el 2001 Sentimiento Mix Recordando nuestro amor, próximo éxito de Aguabella Vamos bailando Para el señor John, con mucho cariño Aguabella Aguabella Para los amigos de Radio Pañamarca Bacabingo Assistности Super dominазывada Amor Baila recordando nuestro amor. Yo recordarás a quien tanto amor me dio, al entonces sufrirás recordando nuestro amor. En mi corazón siempre dirás, como yo te amé nadie, nadie te amará. En mi corazón siempre vivirás, como yo te amé nadie, nadie te amará. Y algún día, algún día recordarás, yo sé que sufrirás, ya vas a ver. ¡Agua bella! 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 En mi corazón siempre vivirás, como yo te amé nadie, nadie te amará. En mi corazón siempre vivirás, como yo te amé nadie, nadie te amará. ¡Agua bella! ¡Agua bella! ¡Agua bella! ¡Agua bella! ¡Agua bella! ¡Marie! ¿Qué te parece? Ya jugamos con los hombres y las mujeres. Ahora le toca el turno a los niños. ¡A ver! ¡A ver todos! ¡Todos los niños con las manos arriba! A ver niños, si quieren premios. A ver. ¡Ja ja! ¡Todos los niños! ¡Chicos! ¡Anda los niños grandes! ¡Los niños chiquitos! ¡Los niños! ¡Todos los niños con las manos arriba! ¡Y comienza por agua bella! ¡Y comienza por papá! Cuando te conocí que c brandamí yo creía Si loテ me caí sin la respuesta ve nuestra mentira Besos que un dián me Öyle Momentos, 나와 olvidéis Besos que un día me dicen Momentos que no olvidaré Jogaste con mis sentimientos Nunca te perdonaré Jogaste con mis sentimientos Nunca te perdonaré Nunca te podré olvidar ¡Agua bella! ¡Agua bella! ¡Agua bella! ¡Agua bella! ¡Agua bella! ¡Agua bella!